Escúchame mami linda, es el tiempo que te ando buscando, hoy lo que te quiero yo decir, para decirte muchas cosas, escúchame cosa bella, tú sabes que me vuelves loco, lo que yo siento por ti, mami, mami, there we go, tú ya estás, dile, te seguimos vaciando, mami, ok. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se ponen, piel dorada y morena, quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se ponen, piel dorada y morena, quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se ponen, piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte un poquito a poco Sentada en la playa con esa boquita roja como el carmín Ligidosamente yo a ti me acercaba, tu aroma yo sentí Entre tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad Un copo refleja en un mar de belleza, difícil de olvidar Escúchame mami linda, hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti Oye mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas y simplemente quiero decirte que Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Escúchame mami linda, desde el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Tú sabes que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami Quiero rayos de azul Y ver como se pone tu piel dorada y morena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina Mami linda Desde el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Tú sabes que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami Mami De Rigo Tú y yo estaba Dile, te seguimos vaciando Mami Ok Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Ahora, 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 son Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas Tú me vueltas